Vamos a decir, para tener más capacidad de dinero, pues es que el estímulo les cueste lo menos posible. Originalmente el estímulo les iba a costar 40 mil millones de pesos y finalmente quedó en cerca de 4 mil millones de pesos. Es decir, una caída en el IVA. Ahorita hay un decrecimiento del IVA. Tenemos la peor de recaudación desde el año 2009. Si comparamos esta recaudación de IVA con el primer trimestre de 2019, es igual a la que tuvimos en el 2009. Eso quiere decir que ha caído significativamente.